Toda la vida, Maite dice que está bien, esperemos que todas esas lágrimas que ha echado le hayan servido para venirse arriba y cantar de maravilla. ¡Maite! Cuando quieras. Mover cosas del ayer, no debí soñar, un amor tan puro, que inocente fue, ir de buena fe. Los dioses por placer, eligen sin querer, sus datos al rogar, parcan nuestro azar. Va todo al ganador, me deja su dolor, es como debe ser, hoy igual que ayer. Y dime cómo es, cómo son sus besos, si al llamarte amor, es mejor su voz. Algo en tu interior, sabe que te añoro, para qué mentir, yo no sé fingir. Y no importa qué fue, sentencia cada vez, el fallo se cumplió, nadie se quejó, el juego sigue igual. Actúes bien o mal, lo bueno y lo mejor, va todo al ganador. Va todo al ganador, va todo al ganador, va todo al ganador. Muchas gracias.